En medios de comunicación, redes y reuniones en los cinco continentes, se discute si el mundo entrará en una recesión económica o no. Sin embargo, se habla poco respecto a que el mundo vive una recesión democrática desde hace por lo menos cinco años, cuando se hizo evidente el aumento en el número de países que están perdiendo su institucionalidad democrática y quedando atrapados en las garras del autoritarismo, el populismo y la corrupción. El 43% de las democracias del mundo han sufrido retrocesos de algún tipo, siendo los más visibles cuestiones relacionadas con la integridad de sus elecciones y persecución a la libertad de prensa. A diferencia de los regímenes abiertamente autoritarios, las democracias decadentes utilizan las mayorías parlamentarias, originalmente electas democráticamente, para desmantelar de forma gradual la división de poderes, o sea, el sistema constitucional de pesos y contrapesos, la libertad de expresión y los derechos de las minorías opositoras. Los pueblos de América Latina están siendo víctimas propiciatorias de este brutal fenómeno. El chavismo cumple 23 años en el poder en Venezuela. El movimiento al socialismo cumple 16 años en Bolivia. Y ahora, las alarmas están prendidas en Perú, Chile y Colombia con la llegada de Castillo, Boric y Petro a la presidencia. Y por supuesto, son evidentes las ambiciones autoritarias de AMLO en México. A pesar de continuar con un gobierno débil e inexperto, Chile podría tener una oportunidad si el próximo 4 de septiembre rechaza la propuesta de constitución, promovida por una izquierda radical y fantasiosa, que ignoró y descalificó el proceso económico y las condiciones que ofrecen desarrollo para todos. Los expertos advierten que la recesión democrática tiene causas múltiples y complejas, altas expectativas respecto a la realidad, altos niveles de polarización política debido al engaño y la mentira que se propaga en las redes, el mal desempeño de las economías, ciudadanos ausentes y la aparición de partidos populistas con fines autoritarios. El problema es que se siguen acumulando las crisis y las amenazas que conforman eso que llaman la tormenta perfecta. Desde 2010, América Latina ha sido golpeada por un bajo nivel de crecimiento económico de 2.2%, mientras que el mundo crecía al 3.1%. En 2020, apareció el virus y profundizó la crisis económica. La política no funciona. El cinismo y la corrupción aumentan de la mano. Hay más inestabilidad política y más hogares latinoamericanos sufren las consecuencias. Gobiernos y ciudadanos olvidan con frecuencia que las dimensiones política y económica son inseparables y deben funcionar, las dos, correctamente, para evitar que las democracias naufraguen en el desagüe del autoritarismo, el populismo y la corrupción. Los malos resultados han hecho que los latinoamericanos pierdan la confianza en la democracia. Mientras que en 2010, el 63% de latinoamericanos pensaba que la democracia era la forma preferida de gobierno, en 2020, el apoyo cayó al 49%. Las democracias republicanas mueren lentamente entre la pasiva indignación ciudadana y la acción corrosiva de populistas y demagogos, de autoritarios y corruptos. La historia y la experiencia demuestran que la única garantía para vivir en sociedades libres la ofrece la acción de ciudadanos valientes y dispuestos a rescatar la política, reformar las instituciones y recuperar el espacio cívico que nunca debieron abandonar. El desafío está en que esto se logra a través de partidos políticos institucionales y democráticos que cuenten con cuadros técnicos para ocupar posiciones de Estado, desde las alcaldías, pasando por el Congreso y los ministerios, hasta la presidencia. Y si la academia es capaz de formar y promover juristas probos y honorables para que administren el sistema de justicia, pues estaremos hablando de países de verdad. Este es el camino.